Al principio se montó un operativo previo con todos los efectivos policiales a disposición que tiene la unidad regional, sean unidades especiales, sean grupos especiales, y se trabajó en la previa, poniendo todo el recurso en las escuelas y en la parte exterior. Ello dio resultado en virtud de que se realizaron dos procedimientos que son de público conocimiento. En esos, en el que sucedió a la mañana, se procedió la detención de una persona y el secuestro de una pistola 9 milímetros. En el otro hecho se produjeron 7 detenciones, aún no tenemos secuestro de armas, pero todavía no se afectó la audiencia de control de detención, que va a ser el día de mañana recién. ¿7 detenidos mayores de edad? Todos mayores de edad, todos hombres, y se secuestró una Sprinter color blanca. ¿Estos detenidos son residentes aquí en la ciudad de Puerto Madryn o de otros puntos de la provincia? Son todos de Puerto Madryn y uno solo es de otra ciudad de Chubut también. ¿Cuál es el delito que se les imputa a estas personas entonces? Por el momento se les imputa desobediencia y abuso de armas. ¿Se les imputa desobediencia y abuso de armas? No, no hubo porque no se efectuó la diligencia de requisa, que se va a realizar en el día de hoy recién, y mañana se hace el control de detención. En cuanto a los detenidos, ¿son ciudadanos con algún tipo de antecedente, algún tipo de vinculación con la delincuencia? No tenemos esa información. ¿La requisa por qué no se hizo ayer? Calculo que es una cuestión de practicidad, la verdad no sé, porque es una media que dispone el fiscal, así que no tengo conocimiento.